Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo de pelados ya los juegos de enero de 2016 de Playstation Plus Ya por fin podemos conocer que juegos serán Y básicamente serán los siguientes Para Playstation 3 será Dragon Age Origins Ya sabéis, el primer juego de la saga de Dragon Age Luego también Medal of Honor Warfighter Juego que no tuvo muy buena acogida en el mundo de los shooters y demás A mí es un juego que en su momento no me gustó mucho y demás O sea, a lo mejor otra vez si lo vuelvo a probar pues yo qué sé Me engancha y todo lo que quieras De hecho lo volveré a probar y demás a ver qué tal Pero había muchas cosas del juego que no me gustaban Luego Nilumbra para PS Vita Es un juego así de scroll lateral en el que vamos resolviendo puzzles y todo esto Y bueno, vamos también matando enemigos y demás No es un juego que he jugado pero he visto pues vídeos y demás Legends of War Patton Para PS Vita también Es un juego así de estrategia Luego para Playstation 4 Green Fandango Remastered Un clasicazo Para que no vamos a engañar Es un gran juego Pero bueno, es de un género Que a lo mejor pues no le entusiasma a todo el mundo Obviamente Que es de Aventura gráfica Luego también tenemos para finalizar en Playstation 4 Hard War Rivals Que bueno, es un juego de coches en los que tenemos que destruirnos y demás Así un rollo indie podríamos decir Pero chulo, ¿no? O sea, destrucción de coches y demás Así al estilo de Twisted Metal Y todo eso De todas maneras tendréis vídeos en la descripción Por si queréis echarles un vistazo a los juegos Y nada Esos son los juegos Los repito otra vez así por encima PS4 Hard War Rivals Green Fandango Remastered PS3 Dragon Age Origins Medal of Honor Warfighter Y PS Vita Ni Lumbra Legends of War Patton Así que nada Esos son los juegos 5 de Enero Podremos descargarlos Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Mucho